Afrontamos la tercera semana de confinamiento. Hace unos días el gobierno de España endurecía las medidas. Se obligaba al cierre de toda la actividad productiva, que no sea de primera necesidad. En el ámbito insular, el gobierno del Cabildo de Tenerife también ha puesto en marcha multitud de actuaciones para distintos ámbitos. Desde hace algunos días, el recinto ferial de Tenerife se ha preparado como hospital de campaña. Prácticamente he terminado ya el hospital de campaña en el recinto ferial. Un trabajo importante en el que tengo que agradecer el esfuerzo de los operarios del Cabildo y, desde luego, de la Cruz Roja, que ha hecho un despliegue magnífico durante el sábado y el domingo, incluso durante el día de hoy, y que dará la oportunidad de disponer de 180 camas que en este momento todavía no se van a utilizar, pero sí que estarán de alguna manera como una cautela en el caso de que se complique la situación por la que estamos pasando. La intención es que en este recinto no hayan personas graves, sino todas aquellas que todavía estén sintomáticas, pero que vayan evolucionando bien y que ahí pueden tener la vigilancia médica necesaria para terminar el confinamiento. Las medidas de restricción se ponen en marcha para conseguir datos de movilidad parecidos a los obtenidos en fines de semana anteriores. En Tenerife, el área de movilidad insular ha hecho lo propio. Bueno, como consecuencia de las diferentes órdenes dictadas por el Ministerio de Transportes, hemos ido ajustando la frecuencia y los horarios del transporte público, tanto en Tiza como en Metropolitano, y actualmente estamos en un 50% de la oferta que realizamos habitualmente. Este fin de semana los números han sido, tanto en Tiza como en Metropolitano, de un 93% de descenso, es decir, solamente un 7% de ocupación, que esperamos se mantenga durante esta semana y que incluso vaya a menos. Quedarnos en casa, mantener medidas de higiene y permanecer atentos a los medios de comunicación será nuestra rutina hasta el próximo 12 de abril.